hola amigos como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el que veremos los sucesos que podemos llegar a ver en los aeropuertos de todo el mundo cada vez que tenemos que tomar un vuelo a veces en estos lugares se pasan varias horas de espera donde los viajeros sacan a relucir sus ingenios y otros no tanto como veremos a continuación ahora tengo algo que los va a impresionar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.